Ah, no, pero la corte, como Caimán no come Caimán, han desatado una persecución, porque allí hay persecución. Yo quiero que alguien me demuestre que no lo hay. Una persecución politiquera por orden de la empresa criminal conjunta de Cortizo y Carrizo contra la licenciada Zulay Rodríguez. Eso forma parte de la judicialización, Guillermo, de ir inhabilitando. Ya salieron de Martinelli, ahora van a salir de Zulay y ya están gestando, porque todo se sabe, ¿verdad? Las artimañas para decir que Mulino no puede ser candidato si Martinelli no lo es. Mire, ya por dónde vamos. Las acciones de la corte, cuando desata una persecución como la que están desatando, eso se llama autoritarismo. Eso no tiene nada que ver con la función de un magistrado en una corte suprema de justicia. Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le doy la bienvenida y las gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, este primero de marzo, viernes, primero de marzo del año dos mil veinticuatro, que no es cualquier año, es un año bisiesto. Doctor Bernal, bienvenido, buen día. Buen día, doctor Bernal. Buen día, don Guillermo Ruiz. Gracias, gracias. Saludo a usted, su equipo, y también para su audiencia. Gracias por estar con nosotros. Oiga, primero que todo, felicitarlo. Ayer, pues, se hizo nuevo miembro de la Augusta Sociedad Bolivariana. Y la verdad es que yo estoy sorprendido de que no haya sido miembro antes. Bueno, siempre quise ser miembro, como lo expresé ayer, pero para este tipo de sociedades cívicas, yo creo que uno tiene que entrar cuando se considera debidamente empapado, por así decir. Así que quise profundizar un poco más en las biografías de Bolívar, los principios bolivarianos de orden republicano, para poder ser no solamente un miembro, sino un miembro activo de una sociedad que viene desplegando, pues, una actividad muy loable de una manera muy particular y especial desde que asumió la presidencia de la directiva el doctor Carlos Guevara Mann. Ya había tenido oportunidad de dar una conferencia ante la sociedad bolivariana, pero en esta ocasión ahora, pues, ya como miembro activo, poder contribuir a esa labor cívica de una sociedad que difunde un pensamiento lamentablemente poco conocido en el país. Lo fue durante un tiempo, en los periodos de, digamos nosotros, los años 30, 40. Pero desde la dictadura para acá, Bolívar pasó a un tercer o cuarto plano, porque han querido o quisieron, pues, hacer sobrevaler por encima del libertador la figura de los amigos. Entonces, yo creo que no se han dado cuenta de quién fue Bolívar y el significado, sobre todo, que tiene el libertador de nuestros días, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también ético, desde el punto de vista, sobre todo, de los valores republicanos. Yo creo que una de las cosas que más falta nos está haciendo a nosotros ahora mismo, ahora mismo, en este momento electorero, son los valores que hacen una república. Y saludar su incorporación a la sociedad bolivariana, que es una sociedad de las públicas, bastante selecta, que creo que son como no más de 10 personas las que se suman cada año, cada año, lo cual ya es bastante decir. Pero usted lo acaba de decir, uno de los temas que precisamente quería conversar con usted, doctor, era un país que manipula su educación, porque para colmo la educación es mala, y además se manipula quiénes son los líderes sociales, quiénes son sus próceres, quiénes son, cuáles son sus fechas importantes, quiénes son sus presidentes. Todo ha sido manipulado y para colmo tenemos un sistema que no respeta tiempo siquiera. Ahora vamos a cambiar la fecha de elecciones porque no están listos los colegios. Parece que se enteraron durante los carnavales que había clases y este desastre ha subido ya hasta las universidades. Lo de la UDELAS, hay gente afuera de la Corte Suprema de Justicia protestando. ¿Cuándo se ha visto eso? El problema de Panamá es un problema, entre otros, educativo. Doctor Bernal. Definitivamente, definitivamente, fíjese usted que ese es un tema que lamentablemente no ha sabido o querido ser abordado, pero la empresa criminal conjunta que nos gobierna sí ha tenido mucho cuidado en confundir a la población, primero, haciendo creer que la educación iba a ser la estrella de esta administración y hemos visto que como lo manifestó alguien, más bien la estrellaron. O sea, la estrella nunca lo fue porque aquí hay de parte de la empresa criminal conjunta que gobierna y de los factores reales de poder una premeditada actuación de evitar que la población se instruya, que la población alcance el conocimiento básico, primero de sus derechos y de sus deberes, por ende, porque todo derecho conlleva un deber, pero sin olvidar que no son las normas las que le deben poner límites a las libertades, sino las libertades a las normas. Entonces, tampoco quieren que el ciudadano cuente con los instrumentos y los mecanismos, las herramientas necesarias para poder tener una mayor participación y ejercer el necesario control ciudadano sobre el comportamiento irracional del poder político, que en nuestro caso es cada vez más irracional, Guillermo. Fíjese este tsunami de judicialización que se está dando aquí en este país, la gente no lo ve, porque la gente le da paso a sus odios, sus pasiones de una manera descomedida, diría yo. Entonces, ponen a un lado la razón, ponen por delante la emoción, y no estamos viendo que se nos avecinan tormentas para las cuales no estamos preparados. ¿Por qué no van a ser estos aguaceros de mayo? En un paraguas usted lo puede manejar, sino una situación política en el sentido del propósito descomedido, insisto, de querer hacer cosas que no están, diríamos nosotros, dentro del marco del debido procedimiento, dentro del marco de la lógica. Yo estaba, y quería casualmente, con su permiso, entre los dos temas, tres temas que me gustaría tocar con usted, está este terrible, y yo no sé ni cómo llamarla, las violaciones que esta gente perpetra con la constitución, son una cosa de espanto, y es la constitución de ellos encima de eso, es la constitución impuesta, es una constitución anticonstitucional, es una constitución que apadrina el autoritarismo constitucional de los gobernantes, es el constitucionalismo que nos hablaba, el pseudo-constitucionalismo que nos hablaba Ferdinand Lasalle cuando nos decía que te hacen creer que una cosa es constitucional, y no lo es, mire lo que hicieron en la corte, con la batuta de un tal arrocha. Decir, después de haber dicho ellos, en una sentencia, en un fallo constitucional, que se habían violado 25 artículos de la constitución, y los enumeraron, y le dijeron a los diputados, y al ejecutivo, ustedes violaron esto, entonces dicen, no los podemos procesar, porque la constitución no los permite, yo quiero que ellos me digan, ¿dónde la constitución dice eso? Pues yo me la he vuelto a leer, por no sé cuántas veces en mi vida, y yo sí veo que hay un artículo, que es el 163, que dice que es prohibido a la Asamblea Nacional, expedir leyes que contrarien la letra, o el espíritu de esta constitución, ya es prohibido, y ellos a sabienda que era prohibido, aprobaron el contrato ley, luego son reos, ah no, pero la corte como Caimán no come Caimán, sin embargo, han desatado una persecución, porque allí hay persecución, y yo quiero que alguien me demuestre que no lo hay, una persecución politiquera, por orden de la empresa criminal conjunta, de Cortizo y Carrizo, contra la licenciada Zulay Rodríguez, eso forma parte de la judicialización, Guillermo, ¿qué es judicialización? La judicialización de la política, significa que los tribunales de justicia, han extendido su campo, o expandido su campo de acción, hacia los dominios políticos, anteriormente reservados, a los poderes ejecutivos y legislativos, y esa judicialización, tiene dos aspectos, y uno, en el que fue claramente señalado, mire usted, ¿por quién? por un periodista de CNN, que señalaba que en Panamá, se estaba dando una judicialización, pero como aquí, los entendidos, no quieren entender, lo que está sucediendo, eso se llama persecución, ahora se han salido, con que la señora, Rodríguez, no puede renunciar, y se han salido, con los, los rejuegos, esto de la maleantería, que domina la asamblea, es que si no se reúne, la comisión de credenciales, ya renunció, lo de la credencial, es el formalismo, para poder juramentar al suplente, ya ella no es diputada, porque ya presentó su renuncia, y la hizo pública, y lo público es público, porque tienen las instrucciones directas, del ejecutivo, y especialmente de Carrizo, de ir inhabilitando, ya salieron de Martinelli, ahora van a salir de Zulay, y ya están gestando, porque todo se sabe, verdad, las artimañas, para decir que Mulino, no puede ser candidato, si Martinelli no lo es, mire ya por donde vamos, entonces, a mí lo que me llama la atención, es el silencio cómplice, del resto de los candidatos, a la presidencia de la república, que yo no entiendo, como alguien, que dice, querer ser presidente de la república, permite, acepta, calla, frente a este atropello, que se está dando, ya, hombre, lo menos que pueden hacer, es decir, hombre, yo como candidato, no puedo aceptar, que a una persona, ya postulada, como la señora Zulay, ta, ta, porque es obvio, cuántos de estos señores, que están persiguiendo, se han leído, el expediente, que le montó el procurador, un procurador, que está ahí nombrado, ilegalmente, inconstitucionalmente, que se dedica a cometer, toda una serie de arbitrariedades, que no contesta, toda una serie, de incidentes, o denuncias, que se han puesto, con relación, al incumplimiento, de la minera, y de tantas otras leyes, que no contenta, las notas, que uno les manda, sobre la base, del artículo 41, de la constitución, que lo único, que hace, seguir órdenes, de la DEA, y no, de las necesidades, del pueblo panameño, y que le tiene, una guerra, absurda, ucraniana, diría yo, a la señora Zulay, en complicidad, con los magistrados, de la corte, que se prestan, para esta vagabundería, y este otro eslabón, más de una cadena, que nos está, emprisionando, a los ciudadanos, pero como la gente, aquí en Panamá, dice, ah no, ese problema es Zulay, ah no, ese problema es Guillermo Ruiz, allá ellos, que vean cómo hace, ese problema, y entonces, con una manipulación mediática, que da horror, de parte, de las televisoras, y sus periodistas, gastos pagos, es una cosa, lo que está sucediendo, en Panamá, no presagia nada bueno, y cuando uno habla, con personas, que saben, y que saben más que uno, y le dicen a uno, mira Bernal, esto, esto, yo le voy a decir sinceramente, yo estoy, más que preocupado, yo estoy, muy, muy, este, cómo decirle, voy a decírselo, asustado, porque lo veo venir, esta gente ha empezado a desatar, una persecución, económica, social, cultural, mire, usted lo acaba de decir, mejor que yo, lo que está pasando, con las universidades, las universidades públicas, colapsaron, primero la nacional, que tuvo durante 25 años, bajo la férula de García de Paredes, y ahora, con su pupilo, la UNACHI, que es un desastre, que el verdadero rector ahí es Huevito Pineda, y Benicio Robinson, ahora con la UDELASI, si se va para la marítima, también están pasando cosas que no deberían darse en una institución académica, entonces, ¿qué educación de qué es? Es maleantería por todos lados, maleantería de la más vulgar y sucia y descarada, y él, entre comillas, muy entre comillas, don Guillermo Ruiz, el debate del lunes, yo no le voy a decir que es decepción, porque usted no le puede pedir peras al olor, pero como hay centenares de miles de ciudadanos incrédulos, que creen que esta gente, tienen algo que aportar, ahí quedó demostrado, entonces, esta sociedad está sin rumbo, como arriera sin pestaña, sin brújula, ¿a dónde vamos? Si ya sabemos que no tenemos con quién, ¿verdad? Mira el papelón que hicieron cada uno a su manera, es una cosa de, o sea, en primer lugar, ese no es un formato de debate, yo recomiendo que entren y busquen las reglas del debate, el debate tiene sus reglas, tiene su procedimiento, tiene su propósito, su misión, pero si yo le digo a usted, don Guillermo Ruiz, tiene 30 segundos, ¿verdad? para explicarme a usted la motivación del teorema de Einstein, a ver, 30 segundos, y usted que conoce, no va a poder con 30, eso no es un debate, eso fue como una especie de interrogatorio, preguntita, que hicieron los de la universidad, dígame usted qué opina, por favor, debate es otra cosa, que es lo que no hay en este país, porque en este país ni siquiera, ahora mismo, hay una conversación nacional, a los panameños, nos está dando miedo, hablar entre nosotros mismos, reaccionar comunitariamente, frente a tanta cosa, entonces, aquí todo el mundo, así como hay el que hay para mí, así todo el mundo está, bueno, que te coman los lobos, entonces, te empiezan a decir atrocidades, de las personas que son, perseguidas, bueno, Rodríguez, un caso sonado, porque ella es diputada, ella es histriónica en la asamblea, etcétera, etcétera, pero cuántos centenares de panameños, van ante un juez, de paz, y le pisotean sus derechos, cuántos panameños, van ante un fiscal, que se dedican ahora a archivar, por economía procesal, y dice, archívese tal cosa, no se investiga tal otra, la selectividad, que están teniendo, para perseguir a cierta gente, no presagia nada, bueno, pero ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta por resolver, doctor Bernal, le pido que me dé un par de minutos, para ir a la pausa, y regresamos entonces, con más, aquí, en el sillón de Ancon, por Radio Ancon 92.1 FM, y Radio Ancon.com. Doctor Miguel Antonio Bernal, yo entrevisté a Zulay Rodríguez, de hecho lo voy a volver a hacer, fue hace rato, y ella aquí nos explicó ese caso, y la verdad es que yo no le, que encontraba sentido, a lo que le, el tema que le habían armado, y no me quiero quedar en el caso de Zulay, sino lo que, lo que quería ver era de que, da la impresión de que de un tiempo para acá, el, la, los políticos panameños, han llegado a la conclusión, de que ante la, la falta de institucionalidad supina, que hay en este país, lo mejor es, ganar en la mesa, como cuando uno estaba pelado, ¿no? Ganar en la mesa, y bueno, si perdemos en la cancha, no hay problema, pero en la mesa ganamos, y, pues sencillamente, vamos a comenzar a descartar candidatos, y por ahí, arañamos, y ganamos, y yo, y ese, eso parece ser la estrategia, pero esta estrategia, tiene que ver mucho, doctor Bernal, con una cantidad de partidos políticos, que ya no lo son, y, y me da la impresión, hay, hay un libro de Raúl Leis, que usted lo ha leído muy bien, que, que describe muy bien, así, como era este país, en los años 60, en los años 50, y, hemos, yo siento que hemos regresado, a esa época, donde los partidos, tenían incluso nombre, de un diputado, y eran propiedad, de, eh, empresas directamente, de azúcar, de televisoras, hemos vuelto a eso, en, en pleno año 2024, y, si no tenemos institucionalidad, como usted dice, esto va a reventar, en una gran crisis, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los días, se levanta un juez demócrata, y, saca a Donald Trump, de la, de la papeleta, que le puede caer bien, o no a uno, pero eso es ganar en la mesa, al final, está la Corte Suprema, de Estados Unidos, que dice, no puedes hacer eso, y se acabó, aquí en Panamá, no pasa eso, aquí en Panamá deciden, tú vas para afuera, y saliste, entonces, eh, ya pasó en las elecciones pasadas, que, pues, teníamos una cantidad de candidatos, que daban vergüenza, ahora, ya es casi, ya es la totalidad, el planteamiento, porque, como persona, yo puedo decir que, casi, que todos son respetables, pero, en los planteamientos, solo con lo de lunes, ya es para no votar a ninguno, porque no supieron explicarle, a los panameños, que es lo que quieren hacer, con la administración pública, por eso nada más, ya quedan en deuda, entonces, que hacer, doctor Bernal, porque entonces, quedamos en indefensión, votar por el, por el menos malo. Yo no me sumo a la tesis, de votar por el menos malo, porque por lo general, termina siendo el peor, aquí no hay menos malo, aquí lo que no hay, es una seria voluntad, de correctivos, que hay que hacer, y lo que no hay, tampoco, es la decisión, que tenemos que tomar, todos los panameños, de entrar en una verdadera, transformación, fíjese, le decía, nosotros nos encontramos, navegando, en lo que se conoce, en el mundo de la política, científica, verdad, de la teoría, y la doctrina, como el constitucionalismo, autoritario, eso lo estudió muchísimo, un catedrático, norteamericano, Mark Tuchnet, y también, está siendo muy estudiado, en los terrenos, constitucionales, de países europeos, llámese Inglaterra, Francia, España mismo, y que acá en nuestras playas, pues si no ha llegado, lo constitucional, menos llega el constitucionalismo, pero, hay un, hay un estudio muy bueno, de un catedrático, de derecho constitucional, de la Universidad Complutense, Roberto Miembro Ortega, que tiene un estudio, de cómo desenmascarar, el constitucionalismo autoritario, y cuando usted lee eso, usted piensa que eso lo escribió un panameño anoche para Panamá, porque va demostrándonos todo lo que estamos viviendo de parte del ejecutivo, del legislativo, y del judicial, a ellos, las teorías, y valores, y principios constitucionales, les importa un bledo, pero en eso encuentran la complicidad, de la partidocracia, que se ve, ganadora, de posiciones, o de prebenda, si apoya todas las salvajidades que hoy estamos viviendo, yo me estoy, bueno, estoy empezando, pero voy casi ya por la mitad, leyéndome un libro, que se llama, eh, siglo autoritario, authoritarian century, de un autor, Asen Ibrahim, muy interesante, sobre el autoritarismo, que es lo que aquí está imperando, las acciones de la corte, cuando desata una persecución, como la que están desatando, eso se llama autoritarismo, eso no tiene nada que ver, con la función de lo, de un magistrado, en una corte suprema de justicia, que lo primero que tienen que hacer, ellos salvaguardar, los valores, las garantías, de los ciudadanos, entonces, en medio de este autoritarismo, hay un vacío, inmenso, que quedó expresado, este lunes, y que el próximo 13 de marzo, viviremos la parte 2, mientras llega la parte 3, en la población, entonces lo que hay, es una angustia, porque no saben, de qué pala ahorcarse, y al mismo tiempo, la gente dice, bueno, pero hay que votar por alguien, bueno, asuma la responsabilidad, de votar por ese alguien, pero que después, no se arrepienta, porque aquí la gente, lo que no quiere hacer, es decir, ¿sabe qué? No podemos ir al matadero, del fraude, con estas reglas, que nos han impuesto, y con estas candidaturas, que no dan, la talla, no son capaces, de contestar una pregunta, no son capaces, de medir el tiempo, o sea, si usted le dice, tiene un minuto, es un minuto, no son capaces, de armar una oración, concreta, contundente, ah no, van a ir a sacarse las greñas, a sacarse los trapos, o sea, miseria, vuelvo a recomendar, hay que leer, a Víctor Hugo, los miserables, hay que leer, a Saramago, ensayo sobre la ceguera, usted mira, pero profesor, usted nada más, manda a la gente a leer, es que la única manera, que tenemos, para poder por lo menos, entender, lo que está pasando, y lo que va a pasar, porque lo que va a pasar, no nos va a salvar, ni Jesús, que venga a la tierra, porque esto es una cosa, armada, montada, para qué, hombre, para seguir en el poder, los que están, y los que quieren estar, usted ha visto, la cantidad de cruces, de postulaciones que hay, la gente de Martinelli, postulando gente del PRD, los del PRD postulando gente de Martinelli, los del Molina, postulando gente del otro, los del CD postulando, por aquí, por allá, de repente, te dicen, unos pseudo independientes, como le llaman aquí, equilibrio de postulación, ay, nos vamos con fulano, ay, nos vamos consultando, esto que es una burla a la población, y una demostración fría, y calculada, de que lo único que les interesa, es alcanzar una posición política, para qué, para robar, o para permitir que roben, entonces, si no hay reacción de la ciudad, usted no ha observado, don Guillermo, usted ve muchos carros, con banderas de partidos políticos, usted ve mucha actividad ciudadana, a favor de la política, vallas, vallas de contaminación visual, vallas con falsas promesas, y cantos de sirena, yo soy el único capaz, yo soy el que cosa, vamos bien, viene lo mejor, hierbas aromáticas, engaño premeditado, y para allá vamos, porque por eso yo le decía a usted, y lo repito, después del 5 de mayo, yo quiero verle la cara a más de cuatro, entonces, mucha gente guardando silencio, que es lo más horripilante, con todas estas cosas jurídicas, que están pasando, ¿cómo es que de 30 mil abogados, que hay en este país, no hay por lo menos 100, que estén todos los días, diciendo, mira esto es así, está no, entonces, como dice la ley física, cuando un cuerpo deja un vacío, llega otro y lo ocupa, entonces, como los que saben derecho, o están supuestos a saber derecho, no salen, a defender el derecho, entonces llegan estos pseudo periodistas, gastos pagos de las televisoras, a decir unas salvajidades, sin nombre, y la gente se las traga, por emotividad, o por odio, o por rencor, ¿cómo va un periodista, abogado, a decir, que la legación, una legación diplomática, no es extraterritorial, eso es lo primero que usted aprende, cuando usted se matricula, en derecho, yo aprendí eso en sexto grado, con mi profesor de cívica, que era de Valle Riquito, en sexto grado, nos enseñaban la constitución del 46, para que ahora, en el 2024, venga alguien a decir, con un desparpajo único, que las legaciones diplomáticas, no son extraterritoriales, ¿no? No, ¿a dónde nos quieren llevar, con esas cosas, que hay que meterse en la embajada? Así como no, claro que sí, ¿y qué más? Y mientras tanto, los problemas del país, no son abordados, ni siquiera, estadísticamente, mire usted, ¿qué piensa usted esto, don Guillermo, que el contralor actual, ya tiene palabreado, a los próximos diputados, ¿verdad? del PRD, que van a ser los mismos, que se van a reelegir, para que lo pongan, él nuevamente, el contralor, y lo ponen, porque ya está todo hablado, aquí las cosas están hechas, y la gente cree que, tengo que ir a votar por el menos malo, ¿qué menos malo de a dónde? Aquí lo que hay es que, ser más exigente, aquí no hay segunda vuelta, que a algunos no les gusta, aquí no hay, no quisieron poner la quinta papeleta, para que sea el soberano, el pueblo, que diga, sí o no, quieren seguir con esta basofia de constitución, entonces estamos nosotros mismos, ¿verdad? afilando cuchillos, para nuestros pespuestos, mientras tanto, la criminalidad, batiendo todos los récords, ¿no? Las bandas, ya te dicen que en Panamá, hay 180 bandas, y lo único que te falta, que te digan es, la dirección donde atienden, ¿verdad? o el celular, al cual tú le puedes hacer un pedido, como pedido ya, de vaina, que oiga, encárguese de fulano, ¿esto qué es? ¿verdad? En todos los bailes, porque todos se saben en este país, ¿eh? Entonces, me parece a mí, entonces, en la universidad, qué vergüenza sentí yo, como universitario que soy, de ver que la universidad se prestó para esta farsa, el pasado lunes, con preguntas insulzas, con un formato, que no tiene nada de académico, ni de universitario, ni de debate, un debate tiene sus formalidades, porque tiene una misión, abrir los ojos, concientizar, informar, no salir a decir, que oye, tirarse dardos, eso es en otro, en otro escenario, eso, y si estuviésemos, en un programa de radio, donde usted me dice, yo le digo, esas cosas, pero un debate presidencial, imagínese usted, si aquí hiciera un debate, de candidato a representante, a corregimiento, o alcalde, o a diputado, si la cabeza está podrida, cómo estará la cola, entonces, es un irrespeto a la ciudadanía, un absoluto irrespeto, y encima de eso, entonces, estos otros que se ponen allá afuera, a gritar cosas, o sea, fuera de lugar, completamente fuera de lugar, esos dimes, y directos, ya la población está cansada, por eso es que hay tanta bulia, para la elección, no solamente porque la gente, no sabe por quién votar, o no tiene por quién votar, sino porque la gente, ya tiene asco, lo que pasa, es que no tiene la manera, de poder exteriorizarlo, canalizarlo, y qué va a pasar, bueno, lo que va a pasar, es que nuevamente, vamos a enfrentar, una nueva, como le llaman, erupción social, pero yo no sé, de qué calibre, porque, ya las cosas, están llegando a un punto, muy grave, y no se ve solución, a la vista, esto es como si nosotros, tuviéramos un barco, a la deriva, no hay capitán, no hay oficialidad, no hay marinero, no hay brújula, hay una tempestad, y la gente está en el barco, creyendo que es un Titanic, sin darse cuenta, de que se van a hundir, eso es irresponsabilidad, colectiva, la que se está viviendo, en este país, y entonces, quieren que uno, se sume, a esa irresponsabilidad, no diciendo las cosas, en las cuales uno cree, o en las cuales uno ha aprendido, yo no aprendí derecho, para violar el derecho, cuando se comete una injusticia, contra alguien, usted tiene que reaccionar, si usted estudió derecho, aquí los abogados callan, los profesores universitarios, de derecho, guardan silencio, no dan la cara, que podemos esperar, de una población, la mayoría, la cual no ha llegado, a las aulas secundarias, que podemos esperar, si los que están supuestos, a enseñar, lo que hacen es, lo contrario, que podemos nosotros esperar, si nueve magistrados, se prestan a toda serie, de patrañas cotidianas, porque no han resuelto, el recurso de inconstitucionalidad, contra el examen de barra, que tiene a más de mil, setecientos, ochocientos estudiantes, graduados, que no puede, ejercer la profesión, porque a nueve señores, en la corte, no les da la gana, no hombre, eso no se hace, y como bien me dice un oyente, nos tienen como zombies, vamos a tener que entrar, a estudiar lo que es un zombie, para que nos demos cuenta, que nosotros hemos entrado, en la garulilla de zombies, encima de eso quieren, que actuemos como zombies, que pensemos como zombies, que seamos zombies, y encima de eso, lleguemos y digamos, nos gusta ser zombies, no hombre, que va, eso no puede ser, entonces yo tengo que hacer, un llamado cívico, sobre todo a esos, que dicen que Bernal esto, y Bernal lo otro, y que Bernal se, planilla de Martinelli, ahora me dirán, que estoy en la planilla de Zulay, mañana me dirán, que estoy en la planilla de Mulino, porque le están preparando, la cama a Mulino, por si usted no lo sabe, claro, claro, por supuesto, usted tiene la información también, en detalle, claro, van por él, es que comenzaron, que no puede ser candidato, no, si no, no sé si escuchó, que ya le han presionado, para que no salga Martinelli, en la papeleta, y que si sale, hay que descalificar, entonces también al otro, pero esto que es, pero digando, quien quiere que gane, ya, lo pongan, eliminatoria, Martinelli, Zulay, ahora van con Mulino, después irán con Melitón, porque se consideran, que se portó muy mal, en el debate, no, o sea, la cosa es en serio, no, y qué vamos a hacer, frente a eso, no faltarán, los que ya andan por ahí, diciendo que, aquí hace falta un golpe, pero si el golpe, lo están dando, técnicamente, como diría Malaparte, esto que están haciendo, es un cochino golpe, técnico, de Estado, porque están violentando, las normas, los procedimientos, el comportamiento, que se debe tener, entonces, todo lo arreglan con amenazas, haciendo ver, que oye, acuérdale a fulano que, yo la veo venir, es que yo la veo venir, si de hoy, de ayer para hoy, cambiaron las fechas, de inicio de clases, y el tribunal electoral, le toma un montón de tiempo, como usted me ha explicado todavía, sacar de la, de candidato a Martinelli, porque ese es el plan, cuando van a imprimir las papeletas, entonces, agarrados de eso, de que no se han podido imprimir las papeletas, no se extrañe, que comiencen a meditar, si el día de las elecciones, va a ser el día de las elecciones. Todo eso dentro de la línea de posibilidades, porque como yo le decía, Víctor Hugo, el gran escritor, decía que en Francia, todo era posible, y yo con mucho respeto, digo, y en Panamá, hasta lo imposible, ellos están con una, un juego de cartas, que están sacando una tras otra, usted no, usted no vio todo lo que dijo Pinilla, cínica y sinvergüenzamente, ¿ah? Una persona que no pudo demostrar, ni siquiera, que el título que tiene, de licenciado, es válido, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que vamos a permitir que los mercaderes del templo, que los farsantes sean los que sigan diciéndole a la ciudadanía lo que tiene que hacer, y que los periodistas gastos pagos manipulen para que nosotros violentemos el debido proceso y principios básicos del derecho internacional o del derecho local, por muy atrasado que estemos, y como yo se lo he dicho a usted muy respetuosamente y a su distinguida audiencia, yo enseño derecho constitucional, yo tengo que enseñar esta putrefacta constitución, pero esa es la que hay, esa es la cruz que yo cargo, pero la cargo académicamente, la enseño, porque usted no puede combatir algo que usted no conoce, usted no puede criticar algo que usted no conoce, pero ¿qué pasa? que la mayoría ciudadana no tiene ni siquiera la constitución a mano, entonces cualquier pelafustán llega y le dice, sí, la constitución permite, ¿qué permite? Yo siempre consulto, desde una vez que un ministro dijo que él había introducido un carro sin pagar impuesto, porque se lo permitía un convenio, y cuando yo fui a buscar el decreto y la gaceta, era un convenio sobre la lucha contra la malaria, que no hablaba nada de introducción de carro, ese fue el Menalco Solís, el que hizo eso hace ya más de tres décadas, y yo lo pillé, que yo le puse ministro malaria, porque así hacen, llegan y le dicen, no hombre, Ruiz, mírate el artículo tal del código para que tú veas, y le están diciendo puras falsedades, porque abusan del desconocimiento, en vez de lograr que la gente que desconoce o que ignora, ilustrar, lo que hacen es engañar, engañar y engañar, y cuando usted sale y dice, mire, lo que dice la constitución es que le está prohibido a la asamblea, hacer lo que hicieron los 45, si viviésemos en un país mínimamente serio, ninguno podría presentarse a la reelección, todos los que votaron a favor del contrato de la mina, van a ser reelegidos, todos, con la ayuda de quién, del tribunal electoral, así como ayudó a 17 diputados en las últimas elecciones, para que pudieran salir, con medio cociente, medio residuo, cuarto residuo, y demás hierbas aromáticas, no hombre, esto es verdaderamente preocupante, por decir lo menos, don Guillermo Ruiz. Doctor Bernal, le manda saludos desde Chiriquí, y yo pues, le mando un gran abrazo, por haber estado con nosotros, a esta hora de la mañana, espero que estés muy bien, deseo un excelente fin de semana, doctor Bernal. Gracias, nos vemos el, nos vemos el 8 de marzo, día de San Juan de Dios. Importante, un abrazo doctor Bernal, hasta luego, nos vemos el próximo viernes, era el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, doctor, derecho constitucional, aquí con nosotros, como todos los viernes, en el sillón de Ancon, a través de los 92.1 FM, y Radio Ancon.com, vamos a pausa, don Diego, al regresar, bueno, antes vamos con, después de regresar, vamos con los deportes, vamos con los nacionales, y ya por ahí se prepara, nada más y nada menos que Horacio Estriby, porque vamos a tener una edición especial, sobre mirador económico, porque este, esta semana hubo un debate, con los equipos, de campaña económicos, de cada uno de los candidatos, y Horacio Estriby, pues va a hablar, efusivamente de eso, así que, vamos a la pausa, y regresamos.